muy buenas pues aquí estamos en un nuevo vídeo de 3d y quiero hablarte de la próxima versión blender 4.0 no la próxima la próxima es la 3.6 pero como sé que tú eres un ansioso como yo también soy un puñetero ansioso supongo que ya quieres saber de qué va a ir la versión 4.0 así que de lo que vamos a hablar en este vídeo así que vamos al vídeo ahora si te gusta ser de los primeros en probarlo puedes ir a aprender punto org hacer clic en descargar desplazarte hacia abajo y seleccionar descargar experimental ahí encontrarás blender 4.0 alfa disponible en todas las plataformas windows mac y linux es la maravilla del open source también puedes usar un programa para ansiosos llamado blender launcher un programita muy sencillo que te lista todas las versiones que se van compilando tanto finales como experimentales te lo descargas en la versión que tú necesites para tu sistema operativo y ella disfrutar de blender en cualquier versión experimentales y todo si te interesa conocer las nuevas características y cambios ten en cuenta que se irán implementando desde ahora hasta agosto luego el 23 de agosto comenzará becon 2 con pre lanzamiento y lanzamiento final previstos para noviembre durante este periodo muchas de las funciones desarrolladas por el equipo de vender fundación se implementarán en blender 4.0 entre ellas se encuentran modeling uv python api editor de texto render y cycles interfaz de usuario y addons en cuanto a los nodos de the saving se ha realizado una actualización importante ahora los nodos glossy y anisotrópico se han combinado en un solo nodo glossy con control anisotrópico al abrir archivos guardados en blend de 4.0 en versiones anteriores todos los nodos glossy y bsdf se mostrarán ahora como nodos anisotrópicos bsdf en cuanto a interfaz de usuarios han realizado algunos cambios ahora todas las entradas de rotación se muestran con la máxima precisión además han eliminado las menciones innecesarias al explorador de activos y el panel de opciones para windows ha realizado algunas utilizaciones en cuanto al registro ya la asociación de archivos de blender esto quiere decir que ahora puedes decidir qué versión de blender puede abrir los archivos punto blend en cuanto a los addons se ha realizado una actualización en el exportador 3ds si el de 3 estudio que ahora incluye la opción de exportar fotogramas clave de animación de manera opcional en cuanto a python api y editor de texto se han realizado algunos cambios importantes en relación a geometrías nodos de saving operadores de blender y fuentes en el ámbito de modelado y v hay una única actualización relacionada con la transformación que consiste en una nueva opción que se puede acceder en la configuración de keymap la cual permite la navegación en el viewport 3d durante la transformación muy interesante en cycles ya se han realizado algunas actualizaciones interesantes como el light linking y saudo linking esta es una de las características que muchas personas estaban esperando demandando suplicando desde los inicios y es genial ver que estará presente en la versión 4.0 si quieres conocer más detalles sobre esto puedes ver el comportamiento y el rendimiento en un vídeo que publiqué recientemente y cuyo enlace se encuentra en la descripción además de que lo podrás ver aquí arriba además hay planes para futuras versiones de blender que incluyen soporte de light linking del entorno y una interfaz de usuario más conveniente más usable para ver y administrar los light linking en la escena en condiciones blender 4.0 definitivamente vendrá con características muy interesantes si retrocedemos en el tiempo hasta la versión 2.8 veremos que fue la primera vez que obtuvimos un nuevo entorno de trabajo con una interfaz de usuario actualizada en condiciones también se introdujeron herramientas interesantes y un gizmo actualizado fue la primera vez que vimos y vi en acción y fue sorprendente y inglés pencil se convirtió en un completo sistema de dibujo y animación en 2d además cycles empezó a funcionar de verdad y se introdujo el principal shader volume la versión 2.9 también trajo muchas características nuevas al igual que la versión 3.0 que incluyó numerosos nodos y mejoras en el gris pencil importación de usd universal sin definición y herramientas de animación y rigging por todo esto es seguro decir que blender 4.0 vendrá con muchas características impresionantes es posible que veamos más nodos de simulación una pasada herramientas basadas en nodos impresionante y posiblemente el sistema de pinceles y el asset browser si estas características no se incluyen en la versión 3.6 es probable que lleguen a blender 4.0 también es posible que veamos vulcan y y vinex que de esto habrá que hablar por primera vez sin embargo la decisión final sobre las características depende del equipo de blender foundation hace poco blender estudio ha anunciado un nuevo proyecto llamado gold que será la próxima open movie de blender sabemos que las open movies suelen servir como pruebas de las características durante el desarrollo antes de su lanzamiento final a través de este proyecto es posible que veamos características adicionales que podrían agregarse a blender 4.0 o tal vez a una versión posterior como blender 4.1 aquí de hecho se va a poner a prueba el live link entre otras muchas cosas al final la decisión sobre las características recae en el equipo de blender foundation si estás interesado en obtener más información puedes encontrar los enlaces en la descripción del vídeo si te ha gustado el vídeo o alguna parte del mismo no olvides darle al me gusta por favor por dios y compartirlo con gente con amigos hasta el infinito y más allá y por cierto suscríbete porque si no te suscribes sabes lo que va a ocurrir a ver yo soy una persona muy seria pero te digo lo que va a ocurrir si no te suscribes las normales de tus modelos se van a dar la vuelta y no vas a saber por qué así que suscríbete nos vemos en el próximo vídeo adiós un saludo